¡Feliz mañana para todas las personas que nos sintonizan en tu cocina! 11 de la mañana y llega el momento de empezar a enamorarnos de la gastronomía nacional e internacional, como siempre les decimos a ustedes. Este espacio dedicado para que cocinemos juntos, para que pasemos esos momentos agradables que pasamos en la cocina y sobre todo para que conversemos y conozcamos un poco más acerca de las personas maravillosas que siempre nos acompañan y que muy amablemente vienen a enseñarme a cocinar y por supuesto enseñarles a cocinar también a ustedes, porque recuerden que esta también es su cocina. Antes de presentarle a nuestra pequeña invitada de hoy, que ella es toda una artista y tiene definitivamente ese gusto por la televisión, por los medios en las venas, ya más adelante vamos a estar hablando de ella. Quiero recordarles a ustedes nuestro correo electrónico entucocina arroba teleamiga.com Allí nos dejan todos los comentarios, así como en su momento ya lo hizo don Germán, como lo ha hecho diferentes personas a quienes les enviamos un saludo muy especial. Pueden comunicarse con nosotros a través de entucocina arroba teleamiga.com Doña Minta también que en algún momento nos preguntaba ¿Por qué a veces veo a Juan en la cocina? ¿Por qué a veces veo a César en los restaurantes? Pues siempre se los decimos a ustedes porque queremos llevarle lo mejor de la gastronomía tanto en la cocina como los mejores lugares de Bogotá y por supuesto ahí estamos los dos siempre comprometidos con ustedes. Y recuerden también que en las redes sociales ustedes nos encuentran, por ahora estamos en Twitter arroba somosentucocina, muy fácil, arroba somosentucocina.com Ustedes nos buscan allí en Twitter, en la barra de búsqueda de Twitter y le dan seguir y empiezan también a comunicarse con nosotros, a colocarle likes de pronto a esa receta, la que más le gusta, ahí estamos constantemente compartiendo con ustedes la receta, los platos y ustedes saben muy bien que eso lo hacemos en el último bloque que es de mis favoritos, el de probar, el de comer. Y ahora sí, sin más preámbulos, quiero presentarle a nuestra pequeña invitada del día de hoy, María Antonia Reyes Bermeo, bienvenida, ven por acá, mira, te tengo ahí un lugar. ¿Cómo estás? Bien. Qué rico tenerte acá, no sé, y quiero hacer una pequeña introducción, si ustedes vieron en algún momento en nuestra parrilla un especial muy bonito que hicimos del día de las madres con una mujer emprendedora, que es ejemplo, Lina Bermeo, que estuvo participando en un desafío, pues esta pequeña es hija, ella junto con Arturo son quienes le dan alegría, por supuesto, a ese hogar de Lina, su esposo y por supuesto sus abuelos. ¿Te gusta mucho la cocina, María Antonia? Sí. Bueno, yo me voy a ir colocando el delantal, no te doy delantal porque no tengo uno pequeño, me comprometo aquí en cámaras y en público a comprar un delantal y de paso te invito de nuevo a que vengas a cocinar con nosotros. ¿Te parece la idea? Listo, perfecto, ahí está. Entonces, ¿cuál es tu receta favorita, María Antonia? Mi receta favorita, pues me gustan muchas, pero la que más me gusta de todas esas es el pie de limón que hago en mi casa. El pie de limón, ¿y es el que vamos a hacer hoy también acá? Sí. Bueno, nuestros televidentes, mira, yo sé que nuestros televidentes, ellos así como nosotros, en el colegio tenemos un cuaderno donde le poníamos inglés, matemática, science, ahorita que cuando los colegios son bilingües y todo lo marcamos, nuestros televidentes también tienen un cuaderno que le ponen en tu cocina y ahí toman nota de las recetas y de los ingredientes. Entonces, cuéntale tú a los televidentes, a esa cámara, cuáles son esas recetas, cuáles son esas delicias que tú preparas en tu casa, por supuesto con la compañía, con el apoyo de tu mamita y de tu papá y de tu hermanito y hoy nos vas a enseñar a cocinar acá en tu cocina. Pues, yo preparo empanadas de pollo con mi mamá para la pastelería. Sí. Pai de limón para el mercado de pulgas de mi hermano. Sí. Salchiches, momis, para las fiestas de Halloween. Sí. Ella tiene muy claro los menús, ella dice el postre es para esto, para mi hermano, con mi mamá esto, para el negocio y ella desde pequeña también es ya emprendedora porque le ayuda a la mamá en la pastelería que tiene, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué necesitamos? Y vamos a iniciar con nuestras salchichas momias. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es? ¿Con el pai? Ah, bueno, ella me corrige. No, señor, don Juan, vamos a iniciar es con el pai. De una, así es que es la actitud para estar en la cocina. ¿Qué necesitamos para nuestro pai? Para el pai necesitamos un tazón de crema de leche. Sí. Un tazón de leche con lanzada. Ajá. Galletas macarena. Sí. Limón. Sí. Y mantequilla. Y listo. Sí. Y ganas de cocinar. Eso para nuestro postre que ya lo vamos a iniciar. Pero para que nuestros televidentes vayan tomando nota de todo, dígamosle de una vez, ¿qué necesitamos para las salchichas momia? Y ya iniciamos con la preparación del postre. Pues las salchichas momia son la receta más fácil que yo sé. Ajá. Necesitamos hojaldre extendido. Sí, que lo tenemos acá. Y salchichas. Y listo. Sí. Así de fácil. Y necesitamos que estén para después sentarnos a comernos, ¿no es la cierta? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué necesitas? Y vamos a iniciar con nuestro postre. ¿Algún bowl? ¿Qué te paso? Y cuáles son nuestros... Voy a acercarte nuestros ingredientes. La crema de leche que ya nos había mencionado allí las cantidades. La leche condensada que yo estoy ahí que... Es deliciosa, ¿cierto? Sí. Las galletas macarena, la mantequilla y, por supuesto, el limón, que si no me equivoco, lo que vamos a hacer es rayarlo para poder decorar nuestro postre. Rayar y exprimir para la mezcla de adentro del postre. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Por favor, me puedes pasar un... Un tazón con una cosa con la que pueda aplastar las galletas. Ah, bueno, perfecto. Entonces, yo te iba a pasar el de mezclar, pero te voy a ir pasando... ¿Este está bien? Sí. Listo. Entonces, recuerden ustedes, galleta... En esta ocasión tenemos galletas macarena. Pero si de pronto, María Antonia, hay niños en la casa que los papitos no consiguen las galletas macarena, podemos utilizar de otra. De pronto, esas que tienen la vaquita pintada, las que prefieran ellos hacerlo, ¿cierto? Sí. Listo, entonces... Pero tienen que ser grandes para que puedas hacer el pay más... Para que quede más rico el pay. Listo, perfecto. Entonces, ahí estamos haciendo... Yo te dejo este y tú nos vas explicando qué debemos hacer. Si necesitas ayuda, me vas diciendo. Primero, partimos las galletas en pedacitos con los que podamos aplastar y las metemos en un recipiente. Ok, perfecto. Ahí estamos. Ella nos está enseñando. ¿Cuántos añitos tienes, María Antonia? Tengo siete años. Siete añitos. Y miren, señores, ella ya lo tiene muy claro. Ella le ayuda a la mamá. Y nos mencionaba, hablaba de la pastelería de la mamá, que ella le ayuda a hacer empanaditas. Más adelante vamos a estar precisamente hablando de eso. No necesita ayuda. Ella es experta allí triturando nuestras galletas. ¿Te gustaba triturar las galletas? Bueno, ¿y quién cocina más? Porque también más adelante vamos a tener a Arturo acá acompañándonos. ¿Quién le va mejor en la cocina? ¿A Arturo o a María Antonia? A los dos por igual, porque los dos aprendimos de la misma manera. No, ok, perfecto, ven, los dos aprendimos. Uy, están volando, están vivas nuestras galletas, dirían. Sí, nuestros galletas están vivas. Si quieres yo te ayudo a partirlas un poquito más. Eso, perfecto. Y lo chévere de la cocina, no sé si a ti te gusta, María Antonia, es precisamente esto, que podemos reunirnos con los amigos, los niños, en tu caso, tú que cocinas con la mamita. Es súper chévere, ¿cierto? Ajá. Ven, y acá un secreto que no hizo nadie, se va a enterar solo las personas que ven el canal, a los abuelos cómo les va con la cocina. La abuela Daisy, ¿qué tal es cocinarla? Es muy buena. ¿Sí? Es muy buena. ¿Cuál es el plato que más le gusta a ella? ¿Qué disfruta comiendo? ¿Será el pay de limón? No. ¿No? Pues sí, lo disfruta, pero no debe comerlo porque es diabética. Ah, bueno, miren ustedes la pilera, ella está muy pendiente también a la hora de su presencia. A ella le gusta el pay de pollo con alberjas. Ok, y a ella le gustan mucho las verduras, entonces, y los platos de sal. Recuerden ustedes, entonces tenemos crema de leche, una taza de crema de leche, ¿cierto? ¿Cuánta lechera, María Antonia, necesitamos? Recuerdenme nuestros elementos. Necesitamos la misma cantidad que crema de leche. Ok, perfecto. Para que pueda tener el sabor perfecto dulce y que también tenga, pues, no tan dulce. Ok, perfecto. Espera que yo estoy viendo por acá algo que nos puede llegar a servir. No sé dónde dejé nuestras bolsas plásticas, donde podemos colocar nuestras galletas y triturarlas. Estoy buscándolas. Que quedan, por supuesto, mucho más fácil nuestras bolsas. Aquí están. Entonces, lo que podemos hacer es, y no sé, son ingenios que también podemos cuando estamos cocinando. ¿Qué te parece si colocamos acá? Es lo que mi mamá hace, es echar las galletas en una bolsa y ponerse así contra la mesa. Ah, bueno, ven. Es que la mamá es la que sabe y vamos a hacerlo como dice la mamá, por supuesto. Entonces, mira, ahí agreguemos esta de paso, ¿cierto? Gastémosla ahí. Tenemos que agregar todo un paquete de galletas. Ok. Esto como que desestresa el poder partir estas galletas, ¿cierto, María Antonia? Entonces, mientras tapamos esto acá y vamos arreglando precisamente, listo, para que tú puedas ahí, pues, si quieres esto, así. Yo con un montón de... Y lo que podemos es irle pegando así. Entonces, mientras tú le vas pegando a nuestras galletas, le recordamos, mantequilla, lechera, crema de leche, estos dos ingredientes en igual cantidad, en este caso una taza. Nuestro paquete de galletas a Macarena, que nuestra chef invitada del día de hoy, María Antonia Reyes Bermeo, está triturando ahí. Y, por supuesto, el limón. Eso para el postre de limón, para el delicioso pie de limón. Y para nuestras salchichas, simplemente hojaldra laminada, masa de hojaldra laminada y salchichas. Entonces, mientras nosotros seguimos acá con nuestras galletas, vamos a sacarle, María Antonia, el aire. Y vamos a seguir acá, mientras nuestros televidentes, vamos a darle unos minuticos para que sigan allí tomando nota. Ya volvemos con más de En Tu Cocina. ¿Listo? Continuamos En Tu Cocina. Y están ustedes viendo nuestros ingredientes, este delicioso pie de limón que María Antonia Reyes Bermeo nos está enseñando. ¿Lista la galleta triturada? Sí. ¿Qué sigue? Necesito un tazón verde. Ok. O de cualquier color. O de cualquier color grande. Ok. Tiene que ser grande donde quepan. Mira, te lo tengo verde. ¿Sirve? Listo. Sirve de cualquier color. Ah, bueno, perfecto. Pero tú me dijiste, ver, aquí consentimos a nuestras invitadas. Entonces, ¿qué sigue ahí? Tenemos que echar la galleta triturada. Yo te ayudo a agregar nuestra galleta triturada, que no quede nada en nuestra bolsa, ¿cierto? Y la barra entera de mantequilla. Ok, perfecto. La barra entera de mantequilla. Y tenemos acá una espátula de madera. ¿Cuál es el paso que sigue, María Antonia, en este delicioso palio? Pues, con la espátula podemos... Como unir la mantequilla con la galleta. Ok. Para después poderla mezclar bien para tener la base de nuestro palio. Ok. Entonces, ustedes en sus casas saben que deben mezclar la mantequilla, esta barra de mantequilla que teníamos acá. Mantequilla, mantequilla. Y lo estamos mezclando. Estaba a temperatura. Y acá no nos complicamos, todo es muy fácil. Y lo estamos mezclando con las galletas. Y esta, como lo decía María Antonia, va a ser la base precisamente para armar nuestro pie de limón. ¿Necesitas que te vaya cortando mientras tanto unos limones? Un limón. Un solo limón. Listo, perfecto. Entonces, yo voy por el cuchillo, recordarle a nuestros televidentes y recomendación también que María Antonia nos hacía. Cuando estén los pequeños en la cocina, que por supuesto tengan el apoyo y el acompañamiento de los papitos, ¿sí? O de un adulto. O de un adulto. Muy bien. Nuestro exprimidor. Y vamos a sacar el jugo. ¿Cómo se llama el colegio donde tú estudias, María Antonia? Se llama el Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. ¿Y cuál es la materia favorita de María Antonia? La ciencia. ¿Por qué la ciencia? ¿Te gusta crear? ¿Te gusta innovar? ¿Cuáles son esos... esas... Pues, me gusta la ciencia porque me gusta ver por telescopio y lo que más me gusta es ir al laboratorio. No, ok. ¿Qué ven en el laboratorio, por ejemplo? En el laboratorio hay como telescopios y bases para pociones. Hacemos pociones. Hacemos pociones seguras y también vemos bichos por telescopios y le vemos la parte de la espalda. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. ¿Un solo limón? ¿El jugo de un solo limón? Sí. Listo. Acá está la tarea. ¿La hice bien? Sí. Listo, perfecto. Y aquí tenemos, obviamente, nuestra mezcla de mantequilla con galletas. Gracias. ¿Y cuál es la materia que casi no te gusta? Sociales. ¿Por qué sociales? Es una de las más aburridas. Solo aprendemos normas y ya. Ah, bueno, ahí están. ¿Y con el arte cómo te va? Es una de mis materias favoritas también. También, ah, bueno, es muy pila. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Cuando grande, quiero ser artista plástica. Artista plástica. ¿Y periodista de pronto como la abuela, comunicadora social como la mamá? ¿También? Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo va nuestra mezcla? Tú eres la experta y tú eres la que nos dice a todos nuestros televidentes. Cuando ya todas las galletas tengan bien mezcladas con la mantequilla, paramos y es recomendable quitársela de las manos. Ok, perfecto. Entonces, yo tengo por acá una toalla que está acá atrás. Mira. Es más, voy a hacer algo si quieres. Te voy a pasar en este tazón un poquito de agua para que te puedas lavar las manos. Y para que te la puedas. ¿Listo? ¿Quieres lavártelas ahí? ¿O quieres igual bajarte e irte allá? ¿No? ¿Quieres quedarte ahí? Ahí estás muy bien ubicada. ¿Sí? Listo, perfecto. Tengo esta. Si no, voy a traerte otro trapito acá para que te puedas secar bien nuestras manos. Ve, qué pilera. Tienen que estar bien limpias para continuar y se las tienen que lavar antes de comenzar a cocinar porque puede quedar la comida completa. Ok, por supuesto. Nosotros lo hicimos antes de entrar a cámaras. Estábamos preparando todos los ingredientes. Entonces, ahí está. Y vamos a necesitar algún otro elemento para nuestra receta. Ya tenemos acá mezclada la galleta. ¿Qué más vamos a mezclar? Un tazón pequeño como el del tamaño de nuestro jugo de limón para ralladura. Ok, entonces vamos a rallar el limón y esto lo vamos a mezclar en otro tazón, ¿cierto? Sí. Mira, te puedes ir secando ahí. Te lo quito bien. Eso, perfecto. No hay problema que ensuciemos esa toalla. Para eso es, para limpiarnos, para secarnos muy bien. Y para seguir todas las recomendaciones de nuestra chef, voy a ir colocando esto por acá y te voy a ir buscando otro tazón. Gracias. Con muchísimo gusto. Esta ya no la necesitas, ¿cierto? No. Listo, me la llevo también porque siempre nosotros invitamos a nuestros televidentes a que tengan la cocina muy bien ordenada y te quito este plato por acá. Vamos a echar la leche con la ensada en nuestro tazón. Voy por una cuchara para poderla correr por completo. Ven, si quieres yo te ayudo y tú puedes ir mezclando o agregando otra cosa, si lo deseas. De pronto la crema de leche y aquí vamos cocinando juntos y de paso tú vas diciendo, ¿Sí aprendió bien la receta, Juano? Se corchó. ¿Cómo te califican en el colegio? ¿De 0 a 10? ¿De 0 a 5? No, de 10 a 100. De 10 a 100. Ah, bueno. Entonces, al final tú me pones una calificación de 10 a 100 para ver. Si saco 10 es que me toca repetir la receta y si saco 100 o un poquito más hacia arriba, espérame un segundo. Como de a partir de 75 es cuando pasas. Ay, Dios mío. Entonces, ojalá me vaya muy bien. Si quieres, mira, te voy a... Y coloquemos estas toallitas por acá cerca. Y... Para que cada vez que necesitemos limpiarnos, las tenemos acá. ¿Listo? Vamos a agregar nuestro jugo de limón para que tenga sabor al limón. Vamos a coger una cuchara o algo con que mezclar y vamos a mezclar bien nuestros ingredientes para tener la crema de encima de la base de nuestro... Y mientras tanto, tú me decías, voy a utilizar esta. Ay, 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 estoy haciendo daños también, Tony. Para rayar un limón. Sí. Perfecto. Tú que eres la experta, ¿por qué cara debo rayarlo? ¿Por esta? Más pequeños para que queden más. Ok, perfecto. Entre más pequeño podemos nosotros tener muchas más opciones. Y aquí estamos raspando nuestro limón perfectamente para poder continuar. Yo voy a llevármelo para hacerme acá cerca a ti. Necesito más jugo de limón. ¿Necesitas más jugo de limón? ¿Le puedes poner en jugo el último limón? Claro que puedo. Tú pides y yo aquí te ayudo y te apoyo. Aquí tenía precisamente nuestro. ¿Te lo puedo exprimir de una vez ahí? Sí, de una vez. Listo, perfecto. Están bien jugosos esos limones. ¿Te gusta el limón? Entre más jug... Sí, entre más jugosos... A mí me gusta todo lo ácido. Entre más jugoso es el limón, más rico queda el pie. Ok, perfecto. Uy, ahí está vivo también el jugo de limón. Sí, igual que nuestras galletas. Igual que las galletas, sí señora. No se quieren dejar cocinar. No, no se quieren dejar cocinar porque después te las van a comer. Después no las vamos a comer porque... Yo te voy a invitar a que comamos juntos precisamente. ¿Cuál es el secreto? Cuéntale a nuestros televidentes cómo sabemos que ya nuestra mezcla está lista. Esta mezcla tan deliciosa que tú estás haciendo. Lo sabemos porque es cuando ya está con más color verde que blanco. Ok, perfecto. Ahí está el secreto. El momento de decir, listo nuestro pie de limón. ¿En qué momento tú prepararías, tú le recomiendas a nuestros televidentes que preparemos este postre, María Antonia? Por ejemplo, para el día. Si tienen un evento especial, van a prepararlo para una fiesta. Ok. O para el día del padre, o para el día de la familia, o para el día de la madre. ¿Cuándo fue que tú lo preparaste? Hablemos de ese evento que fue para un evento de tu hermanito. ¿Está rico? ¡Qué rico! ¿Y a mí no me das? Coño, un poquito. Bueno, gracias. Lo preparamos para algo que hacen todos los años escolares, llamado el mercado de pulgas. Ok. Les arman como unos lugares donde ellos se hacen y venden sus cosas. Ok. ¿Y cómo te fue a ti con este postre? ¿Se vendió todo? No, quedaron como unos 10 espichados en el final. Porque, o sea, mi hermano cuando los iba a sacar, oh my God, están todos espichados. Pero entonces no fue culpa de María Antonia, sino fue culpa del desplazamiento como tal de los postres. ¿Cierto? Sí, porque tienen que estar en la nevera y tienen que estar frescos o si no se espichan y se dañan. Bueno, María Antonia, yo debo confesar que el tema de rallar el limón no es de mis fuertes. Entonces, para que vayas teniendo en cuenta todo a la hora de darme esa calificación final. ¿En qué vamos a preparar nuestros postres? ¿Necesitas algunas copitas, algo en especial? Sí, por favor, ¿me puedes pasar dos copas? Ok, perfecto. Dos copas. Hagamos tres, ¿te parece? Y le compartimos una, solo un poquito a la abuela, porque tú dijiste que ella no puede comer mucho dulce. Pero para que pruebe cómo nos quedó de rico este postre, ¿te parece? Sí. Bueno, recuerden que estamos preparando pie de limón. Ya no necesito más esto, por favor. Ya no lo necesitas, claro que sí, lo puedo colocar acá. Y no vamos a iniciar todavía a preparar nuestro pie de limón, porque debemos irnos a una pausa. Entonces, ¿tú me ayudas con algo? Dile a los televidentes, no se muevan, ya volvemos con más de En Tu Cocina. Ahí, mira, diles. No se muevan, ya volvemos con más de En Tu Cocina. ¿Listo? Continuamos en tu cocina Recuerden ustedes nuestro correo electrónico En tu cocina arroba tele amiga punto com Y recuerden también nuestra red social En este caso twitter Arroba somos en tu cocina Ya estamos acá con María Antonia listos María Antonia Reyes Vermeo listos Ya tenemos acá la mantequilla Que mezclamos con las galletas macarena trituradas Y acá que fue lo que hizo nuestra chef invitada de hoy Fue mezclar la taza de crema de leche Con la taza de leche condensada Le agregamos el jugo de dos limones Y listo Entonces ahora yo como estoy aprendiendo Y tú al final me vas a dar una calificación Yo hago lo que tú me digas ¿Cómo vamos a enmoldar o a emplatar nuestros postres? Primero cogemos un poco de galleta Ok Y le armamos una base a nuestro pie Ok perfecto Listo Después con la cuchara Agregamos un poco de crema De limón Ok Te voy a traer una cuchara más grande si quieres ¿Sí? Y tú nos enseñas si quieres Mira esta Y te recibo esa Y coloquemosla por acá Entonces bueno Colocamos Galleta Con mantequilla Colocamos Más o menos dos cucharadas Dos Listo Dos cucharadas Y Y Y ya te alcanzo Rayadura de limón Para decorar Nuestro pie Y listo Entonces como rayadura de limón Que no es de mis fuertes Ya se pudieron dar cuenta Nuestros televidentes Y listo Y los metemos una hora a la nevera Ok perfecto Entonces si quieres Tú me ayudas a ir preparando ese Y yo voy a ir colocándolos en la nevera ¿Te parece? ¿Cómo me viste? Bien Dime la verdad Sin pena Tranquila Que si tengo que mejorar Yo lo hago Antes mejor Porque así Te vuelvo a invitar Para que me enseñes de nuevo Y pues nuestros televidentes Tienen opción De aprender Nuevas recetas contigo Listo Vamos con nuestro segundo postre Tu mamá tiene un negocio Es una pastelería ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Se llama Pastelita Pastelita ¿Y qué podemos encontrar Nosotros en Pastelita? Pues puedes encontrar Cupcakes Cake pops Regalos del día del padre Del día del profesor Del día de la madre Puedes encontrar galletas Y también Ahí puedes hacer Tu fiesta de cumpleaños Con clase O desafío pastelero Ok Tu mamita participó Ya que mencionas El tema Un desafío pastelero En un desafío En un programa de televisión Con uno de los pasteleros Más importantes A nivel mundial Body balastro Sí A ver Yo te ayudo colocándola En eso La veías por televisión ¿Y qué pensabas? Yo pensaba Que Ella Si quieres me ayudas Tú con este Y yo voy guardando este ¿Listo? ¿Te gustaba verla Ahí en televisión? Sí ¿Por qué te gustaba? ¿Qué preparaba? ¿Qué es lo que más recuerdas O lo que más te gustaba Que tu mamita Preparaba precisamente Ahí en este programa? Pasteles ¿Pasteles? Listo Y te gustaría Tú cocinas Con tu mamá Le ayudas a preparar galletas Ya nos mencionabas Que les enseñabas A preparar Que le preparas Perdón Le ayudas a preparar Las empanadas Pero le ayudas Con las galletas Le ayudas con otras cosas Le ayudas a decorar Los pasteles Ok Luego te invitamos A otro programa Pues esto lo puedo recoger Ya, ¿cierto? Sí Listo Entonces voy a recoger esto Porque sigue Nuestra segunda receta Siguen esas deliciosas Salchichas Salchichas momia Nada Salchichas momia Yo voy a ir limpiando acá Para que obviamente Quede por supuesto Nuestro material Y si quieres Tú quédate ahí arriba En el banquito Para que todos nuestros televidentes Te vean Estén allí Súper pendientes Y yo voy Espera Me vuelvo y limpio Porque siempre invitamos A que esté muy limpia La cocina Y voy a ir Pasándote Las salchichas Que necesitamos Y voy a colocar También aquí Nuestro hojaldre Que en eso Te voy a ayudar yo ¿Qué vamos a hacer Con las salchichas? A las salchichas Primero Les quitamos El plástico Ajá Listo Perfecto Y esta es nuestra Masa de hojaldra Que la vamos a cortar Tú que has visto Cómo lo hace tu mamá ¿Le quito este plástico O lo corto por encima? Y como sea Puedes cortarlo por encima O lo puedes cortar sin plástico Ok Yo diría que mejor con plástico Ok Para que sea más fácil Cortarlo, ¿cierto? Sí Listo Perfecto Estamos sacando acá Nuestra hojaldra Y María Antonia Nos está ayudando A quitarle precisamente El plástico A las salchichas Listo Perfecto Y cuando ya tengas Todas las salchichas Sin plástico Ajá Y todo el hojaldre Cortado en tiritas Sí Lo vamos a ir colocando ahí Listo ¿Este recipiente está bien? Sí Listo Entonces se lo voy a colocar acá Y ya tú Ya termino de cortarte Tenemos dos, cuatro, seis, siete Para cortarte Igual Número de tiritas ¿Qué van a ser precisamente El cuerpo De estas Deliciosas salchichas? Las vendas De nuestras salchichas Ah, ok Son las vendas señores De nuestras salchichas Pues Si quieren Les pueden poner ojos De salsa de tomate Ok O de otra salsa O decorarlas con más Con más salchichas Con lo que prefieran precisamente Nuestros televidentes ¿Cierto? Sí Listo Aquí tenemos las siete tiritas Y te ayudo con las Con las salchichas Sí Y estas las tenemos que fritar Las metemos al horno ¿Cómo es? Vamos contándole a nuestros televidentes De una vez Las tenemos crudas A ver Listo ¿Esta me quedó bien? Sí ¿Cómo me va con las salchichas? Bien Bueno ¿Cómo va esa calificación? Y voy a ir encendiendo Nuestro horno precisamente Para tenerlo allí De caliente Entonces Vamos Yo te corro esto de acá A ver Le quitamos el plástico Quitarle el plástico A nuestro hojaldre Ok Mira Y lo vamos a sacar Ajá ¿Te ayudo? Vamos a coger una salchicha Y la vamos a envolver Como una momia Ok ¿Cómo eso tiene sentido En el nombre de salchichas momia? Porque son salchichas Envueltas Claro Pues por eso se llama Salchichas momia Por favor ¿Cierto? Ahí está el nombre Entonces Espera Listo Listo ¿Está ahí? Es que tiene No Podemos quitarle de acá Listo Llevamos una salchicha momia Vamos con dos salchichas momia Estas salchichas por ejemplo Ya nos dijiste el postre Para qué ocasión Estas salchichas ¿Cuándo podemos nosotros prepararlas? Para Halloween Ok O de pronto Un fin de semana Que queramos compartir Con nuestros primitos De pronto un cumpleaños O en fiestas Invitarlos a ver películas Espérame Termino de cortar Está bien Invitamos a los primos A ver películas Es más preferido En Halloween Porque se trata De monstruos Porque la momia Es un tipo de monstruo Ok Perfecto ¿Tú cocinas Con tu papá también O es más con tu mamita? Más con mi mamá Más con tu mamá Ok Perfecto Listo Aquí tenemos otra Ojaldre Esto se ve Que nos va a quedar Muy rico Si quieres por acá María Antonia Listo Listo ¿Qué tal? ¿Nos va bien Cocinando juntos? ¿Montamos una pastelería Los dos? ¿No? Ay ¿Pero por qué? ¿Tú sigues con la de tu mamá? Sí No María Antonia Pero viniste Me antojaste De montar una pastelería De preparar postres Galletas Y ahora me vas a dejar ahí Ilusionado De tener un negocio ¿Te gustaría cuando grande Tener también un negocio Así como tu mamita? Ya lo tengo Ay Ya lo tiene Con mi mamá Con tu mamá Es lo que siempre Mis papás dicen Cuando mi hermano dice Quiero tener una pastelería Cuando grande Y mi mamá Y mi papá Ya lo tienes Ya lo tienes Ya es una realidad En tu vida Listo Perfecto Ok Listo Vamos a esperar Acá Ok Perfecto Entonces estamos acá Listo En esta salchicha Y que te parece Si las separamos Una de otra En el molde Incluso podemos colocar Una acá Una acá Eso Ahí para que Por si el hojaldre Tengo entendido Crece Si el hojaldre Se pone El hojaldre se pone Más gordo Y se va inflando La salchicha Como yo me pongo Cuando como mucho Más gordo Voy a colocarlas En el horno Precisamente Para deleitarnos Más adelante Con esta deliciosa Recuerden Que es súper fácil Lo ponemos A 160 grados Ok Perfecto 160 grados Y cuánto tiempo Más o menos Debemos dejarlo ahí Hasta que estén doradas Hasta que estén doradas Y después Nos deleitamos Nosotros ¿Quieres saber Cuál es la parte Del programa Que a mi mamá Me gusta? ¿Cuál? El final Porque como de todo Vamos a irnos A nuestra pausa Nuestra última pausa María Antonia En tu cocina Y al volver Vamos a ver Cómo nos quedó Ese delicioso Pie de limón Y estas deliciosas Salchichas momia Con nuestra chef Invitada hoy María Antonia Reyes Bermeo Ya volvemos Continuamos nosotros En tu cocina Esta deliciosa receta Nuestras salchichas momia Ya está María Antonia Que nos estaba ayudando Si quieres Te voy a pedir un favor María Antonia Tú ve ubicándote En la mesa Casi hago un daño Voy ubicándote En la mesa Donde quieras Yo voy a ir colocando Nuestras salchichas Ahí Para que nuestros Televidentes Las vayan viendo Ya tengo listas Allí las pinzas Para servir Y Nuestra otra receta Del día de hoy Que fue ese delicioso Pie de postre Que tú nos enseñaste Bueno De 10 a 100 ¿Cuánto me pones? 100 100 Ay que bonita Muchas gracias Igual te invito de nuevo Te voy a colocar 2 Listo Recuerden que es una receta Muy sencilla Simplemente fueron Galletas macarena Que utilizamos Crema de leche Lechera o leche condensada ¿Qué más utilizamos? Limón Limón Y mantequilla Para nuestro postre Y para las Salchichas momia Fue la receta más fácil De hoy Ok Fue Solo necesitamos Salchicha Y hojaldre Ok Perfecto Y ya Tomamos foto Porque con cada receta Que elaboramos en tu cocina Tomamos foto Para compartir En nuestras redes sociales Y por supuesto Ahí le vamos a dar Los créditos A nuestra chef Invitada del día de hoy Para que todos Nuestros televidentes Sepan Entonces vamos a probar Empezamos por el postre Yo quiero probar Primero el postre Si tú quieres probar Primero las salchichas Mira María Antonia Esto está delicioso Yo siempre comparto Con la gente acá Pero hoy Me lo voy a comer todo Recuerden ustedes Que nos pueden escribir A entucocina Arroba teleamiga.com Que en Twitter Nos encuentran Principalmente como Arroba Somos en tu cocina Hoy con esta Espectacular chef Muy inteligente también Esperamos que siga Ayudándole a tu mamita Súper invitada nuevamente A nuestro programa A que deleites a las personas Y a que continuemos Haciéndole esta recomendación Los pequeños en la cocina Con un adulto Que por supuesto Estén ayudándoles Estemos apoyándole En todo lo que tiene que ver Cosas con fuego Cortar Para que no O más bien Para que evitemos Algún tipo de accidentes ¿Cómo quedaron Nuestras salchichas momis? Muy ricas Muy ricas Yo voy a probarlas rápidamente Porque el tiempo Se nos acaba No María Antonia Escribamos Y quedamos a descomienda No No se pierdan en tu cocina Nos vemos en una próxima oportunidad Y choquemos esas cinco Porque fue un hit Nuestra receta Chao 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 Gracias por ver el video.